La oscura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Oiga que tengo muy bienvenida Si quieres irse nomás se va Hay vengan otras, otras y otras Y hoy la que sea, pa' mí es igual Y yo no soy de esos que al verse son los Piensa en matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor Yo perdonaba que al fin sería lo que es mi vida Las otras no Hoy la que venga, muy bienvenida Si quieres irse nomás se va Hay vengan otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Un aplauso que se escuchen para Ramón González En su cumpleaños Va a cumplir 95, primero de 100 años La visita para el 3 de marzo Hoy no tiene 94 Pero ya estamos cerca de los 95 Gracias a Dios y la visita por tenerlo aquí Y gracias a ustedes por estar aquí todos Otra ocasión Comar y hola Comar Tomás Una ocasión que le guste por ahí ¡Gracias!